Yo diría que el Perú es el centro de una batalla ideológica mundial y de una batalla ideológica sudamericana, como todos saben. Entre los que creemos en la democracia abierta con inversión, generación de empleo y modernidad, y la juventud en esto está, de acuerdo, y los que creen en el Estado propietario, en el Estado director de todo, y hasta en la propiedad colectiva. Yo estoy, naturalmente, combatiendo porque el Perú se modernice con inversión y tecnología. Otros quisieran que el Perú retroceda a épocas anteriores. Esa es la batalla que estamos dando en este momento, y es un momento crucial. Se organizan en cualquier oportunidad con huelgas. De todos los trabajadores del Perú, quienes en este momento tienen, yo diré, que los mejores ingresos son los trabajadores mineros sindicalizados y en planilla. En algunos casos han recibido sus 12 sueldos, más 18 sueldos, por utilidades del alto precio minero internacional. De manera que no diré que son las personas más olvidadas, que son las personas menos remuneradas, pero sí están bien organizadas y los manda la CGTP. Y la CGTP es a su turno mandada por el Partido Comunista. Entonces, para mí es clarísimo que aquí estamos en el centro de una batalla. O vamos hacia adelante, o volvemos hacia atrás, hacia la época de Lenin y todos los conceptos de la Unión Soviética anterior. Estamos en una batalla ideológica, no armada, no violenta. Pero yo estoy convencido que vamos a ganar con la fuerza de la modernidad.